En sus últimas intervenciones el exmandatario ha dado signos más claros de que aspirará a ser el candidato a la presidencia por el PLD. Durante el encuentro este domingo con coordinadores provinciales y municipales del sector externo, afirmó que los próximos comicios obtendrá una nueva victoria. Como ha seguido el crecimiento económico, como hay confianza en la sociedad dominicana, inevitablemente el partido de la liberación dominicana con el sector externo con Leonel y toda la fuerza que él se lo sube, obtendremos una nueva victoria en la primera vuelta de la campaña. El encuentro se realizó en su oficina política de campaña inaugurada el día anterior ubicada en la avenida Benito Monción, casi esquina Bolívar. Durante su discurso resaltó los aportes del expresidente Joaquín Balaguer y reiteró las críticas al gobierno del PRD. Educación no es solo un tema de recursos, también es un tema de visión, de filosofía educativa, de técnicas pedagógicas. El proyecto sector externo con Leonel, que coordina el ex dirigente reformista Luis Toral Córdoba, busca aportar un millón de votos a la candidatura del expresidente. Las estructuras de CED en general estarán conformadas por un mínimo de 16 miembros en cada provincia, municipios, distritos y el Distrito Nacional. Tania Nibar, 1 más 1.